José Ortega Cano y Ana María Aldón han encontrado en Costa Ballena, Cádiz, su refugio para olvidarse de las polémicas. Solo hay que mirar el rostro relajado y feliz de Ana María Aldón para comprobar que está disfrutando al máximo de estas merecidas vacaciones. José Ortega Cano y su mujer ponían rumbo a Costa Ballena, Cádiz, hace algunos días para dejar a un lado las polémicas y desconectar de la agitada vida de la capital. A ellos, se ha unido Gema, hija de Ana María Aldón, así como Celia, su madre. La diseñadora está aprovechando estos días de descanso en la playa para exprimir al máximo el tiempo junto a ellas, así como su nieta con quien se le cae la baba. Ha pasado un mes desde que José Ortega Cano tuviera que pasar por el quirófano a consecuencia de una dolencia cardíaca y la evolución en su estado de salud es favorable. El diestro, que presenta muy buen aspecto, está focalizado en su recuperación y es común verle pasear o disfrutar de jornadas en bici junto a su hija. La diseñadora nunca ha negado que es una mujer muy familiar. Hace solo unos días, recordaba que una de las etapas más complicadas fue cuando tuvo que mudarse a Madrid con José Ortega Cano. Como, estaba sola, confesaba emocionada. Ataviada con un cómodo vestido negro y alpargatas paseaba junto a su madre ajena a las miradas indiscretas. La familia al completo fue captada por las cámaras mientras se preparaban para iniciar una ruta en bici, uno de sus grandes entretenimientos en Costa Ballena. Ana María Aldón no se separó de su nieta, Nicole, en ningún momento. De hecho aprovechó para llevarla consigo en la parte de atrás de su bicicleta. La colaboradora de Viva la Vida no pasa a todo el tiempo que le gustaría con su familia, de ahí que siempre que tiene la oportunidad exprima estos momentos felices al máximo. ¡Suscríbete al canal!